Bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo de ideas claves de la unidad 3 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Viviana Figueroa. En este vídeo vamos a repensar las múltiples funciones educativas que le podemos dar a las zonas comunes de un centro. Un centro educativo está conformado por un conjunto de espacios que engloba, además de sus aulas, zonas comunes que posibilitan escenarios muy enriquecedores para la enseñanza y el aprendizaje. Todos los lugares y rincones se convierten en un recurso valioso al alcance de todos los miembros de la comunidad. Considerar el aula como único lugar de aprendizaje limita las potencialidades del espacio como recurso educativo. Acceder a pasillos, escaleras, comedores, patios es abrir un abanico de posibilidades para que los estudiantes vivan experiencias útiles, motivadoras y emocionantes, conectadas a su contexto y con sentido. Además, las experiencias de aprendizaje en estos entornos permiten obtener una información muy valiosa de cómo actúa e interactúa el alumnado, porque en estos espacios los estudiantes disponen de más libertad de acción y se relacionan con sus iguales. Construyen su identidad, expresan sus gustos y ponen de manifiesto la diversidad de sus capacidades e intereses. Dar vida a estas zonas comunes para convertirlas en fuente de aprendizaje es una buena oportunidad para generar, además, relaciones de convivencia positiva más allá de las paredes del aula y no sólo entre los estudiantes. Los espacios pueden ser ámbitos de encuentro donde sea posible descubrir, desarrollar y potenciar los vínculos entre todos los miembros de la comunidad educativa, respetando sus diferencias y fomentando, a su vez, sus señas de identidad. Si hacemos de estos espacios un proyecto común que rompa los usos y costumbres escolares con propuestas que inviten a la participación y a la reflexión conjunta, les estaremos brindando al alumnado y a los estudiantes y a las familias y al profesorado la posibilidad de ser protagonistas activos de la vida del centro. Al fin y al cabo, estos espacios son pensados y creados para ellos y sería muy interesante que fueran ideados y diseñados colectivamente con un objetivo común, el aprendizaje y la convivencia. Los centros de enseñanza nos necesitan trabajando juntos y en colaboración y los espacios compartidos donde fluyen las interacciones han de ser cuidados y repensados desde esta perspectiva. Podrás descubrir algunas experiencias concretas si nos acompañas y seguimos avanzando en esta unidad. ¿Te animas?